Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí vamos a ver, estamos aquí en una partida que he hecho en observatorio de Gibraltar, hemos hecho una victoria, hemos hecho 15 y 15 y me resulta muy gracioso y hemos utilizado a Moira, Ana y Baptista, así que os voy a enseñar esta repetición porque me noto que con la gente de support, todos los agentes, voy bastante bien, de hecho empezamos con Moira como podéis comprobar aquí estamos saludándonos todos, bueno el equipo contrario sabéis que vienen por allá, bueno nosotros cuando son repeticiones sabemos dónde está el enemigo para ver las cosas y bueno gente pues esta partida me ha hecho mucha gracia y no, las 15 y 15 están ahí las dos y empezamos bastante bien porque aquí considero que es, creo que es de los tres, considero que tres mapas son difíciles cuando tienes que salir y este es uno de ellos y la verdad es que vamos, bueno ellos son los, son los blancos vale por si acaso hay duda vale nosotros somos los rojos, empezamos y vamos bastante bastante bien aquí, aquí querían, aquí dudé vale gente, ahí nos llevamos a uno, a otro, aquí curé, menos mal que me puse a curar, menos mal, ahí es que se me fue ahí decidí proteger y curando, que mucha gente se sorprende a Juno, a ver yo no me sorprendo de esto de que de que Moira curé, sé que tiene mucho su derecha tiene pues eso es muy fuerte su derecha a la hora de quitar no solamente con su gorbe de curación o el orbe cuando te pones a herir a los enemigos, mira mira, ahí viene el equipo, todo mi equipo iba todo juntico ahí pose caso uno, pero nosotros sabemos ahora que vienen por ahí, aquí cuando esta me vino, digo what, aquí este vale, vale la verdad es que fue bastante bien, hubo un momento en que sudamos eh, un momentico que sudamos, aquí estábamos los dos, yo aproveché mientras el enemigo estaba ahí, yo aproveché y al final fue la fara vale, pero estuvimos ahí apoyándonos los dos support aquí, bueno aquí, yo aquí recuerdo que nos costó bastante salir de aquí, ahora os lo digo, aquí no, vale un pelín más para adelante, de hecho podéis comprobar que fue bastante bien, aquí querían, aquí sí que lo revivieron pero bueno, no les duro nada, pero bueno, no les duro nada y yo aquí protegiendo a mi equipo porque sabía que los iban a pues eso, pues a congelar, aquí protegí a mi equipo y hombre, hombre, que mi Mercy tiene que revivir, bueno aquí, guay, ahí me llevé uno del equipo enemigo vale, aquí me quedé yo digo, guay, socorrito, socorrito aquí, aquí en este tramo bueno, aquí muero yo pero bueno, en este tramo nos fue un poco difícil uff, sudamos muchísimo eh, sudamos, a ver cuánto queda vale, sí, sí, es que, es que sudamos gente, sudamos aquí muchísimo, ahora veréis, veis, estamos ahora avanzando estamos avanzando pero de repente volvíamos para atrás hubo un momento que no podíamos pasar de ahí yo, madre mía que no pasábamos, que al final lo vamos a perder porque, claro, aquí se congregaron a ver aquí protegimos veis, y ahora decido ahora después claro, el Lucio me estaba dando un por saco pues no sabéis el por saco que me estaba dando así que creo que aquí es cuando decido cambiar un momento a ver lo que no me acuerdo es si después, como terminé ah, no, no, sigo, sigo, sigo ah, bueno, sí, sí, es que, bueno nos quedan cuatro minutos, sí, 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 sí aquí nos empezamos a pelear aquí se pusieron, nos ganaron terreno nos ganaron terreno aquí bastante y aquí protegiendo a mi equipo claro, pero me ponía yo aquí creía que había que podíamos salir por ahí, pero no podíamos salir, gente así que yo estaba rompiendo cuando hago eso me pongo a romper el muro, ¿vale, gente? aquí me equivoqué aquí quería poner para curar porque el enemigo está allá no estaba aquí pero bueno a ver ahora creo que sí ¿veis? está retrocediendo ay, qué rabia que me daba cuando lo hacíamos llegábamos y retrocedíamos bueno, aquí tengo a Baptiste lo cambié un momento yo es que no puede ser no puede ser aquí pum me la llevé toma ya de de la esta de de Cassidy con Nersi me la llevé de golpe yo de una yo estupendo estupendo me quedé yo what the fuck ¿qué ha pasado esto? ¿qué es? aquí nos quedamos retrocedimos bastante bueno esto esto aquí les hice un poquito la salvada menos mal ay, cuando sacan el Bob me oh el Bob aquí yo ya estaba sudando la gota gorda yo ya no puede ser ya estamos ya que no y aquí decido voy a voy a elegir a Ana a ver disculpadme me la habéis puesto en los comentarios en algunos comentarios la palabra coger en vuestros países significa otra cosa aquí significa coger de agarrar de de elegir también pero pues también bueno la mente un poco sucia pero sí aquí es se dicen de varias formas ¿vale? simplemente por eso ahí nuestra ahí aquí sí aquí pusimos vamos nuestra diva lo hizo súper bien que no me muere no no la diva no que no me toque la diva que no me toque la diva uy ahí no sé qué me pasó lo tiré tiré el nano por no sé cómo lo tiré bueno yo 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 protejo a diva me da igual absolutamente igual yo a mí me da absolutamente igual aunque yo muera yo protejo a diva ay 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 veis tres metros gente tres metros y y posiblemente ganamos porque era el final posiblemente no ganamos y la verdad es que esa partida está bastante bien lo que sí que voy a decir es una cosa me he dado cuenta de salir de apoyo me quedé en oro he hecho es que he hecho uno de daño de bronce de tanque tengo que dar el tanque las competitivas porque voy mucho de apoyo vale toco mucho a ver quiero a ver no era tiempo jugado donde era tiempo jugado así si se estaba puesto yo vale y todos los modos tiempo jugado aquí era el tiempo jugado llevo 31 horas de moira que es que se nota muchísimo mi moira por ejemplo a otros y en moira voy dándole bastante caña ya sabéis y he jugado he jugado 67 horas y de daño del dps 92 pero también te digo una cosa porque también llevo mucho asimetra asimetra a mí es un personaje que va bastante bien vamos a hacer también una pequeña reflexión y tanque con diva me gusta mucho llevo 12 horas con ella y bastante bien veis como por ejemplo mercy la tengo aquí es mi segundo de support vale es mi segundo de support que vamos bastante bien y aquí por supuesto estoy con Symetra en daño y su Joan que le estoy también dando caña y soldado también aquí en tanque diva es la que más estoy cogiendo ya la estáis viendo y después me voy a Orisa Ramatra y Winson vale tengo mucho Ramatra porque claro era un personaje nuevo era mi primera vez jugando overgrowth que salió salió Ramatra yo tengo que ver este personaje ya encima con colores lilas los que estáis tiempo en el canal sabéis que el lila es mi color favorito lila morado como queráis decirlo y pero me he dado cuenta que Winson me salva bastante así que voy voy con estos tres y después Symetra y es que Asi también me gusta mucho pero soldado le está ganando terreno vale y bueno ya lo sabéis Moira Mercy y Kiriko y Kiriko sí y Kiriko son los que más estoy dando ahora Kiriko la estoy otra vez volviendo a elegir por eso llevo siete horas que también fue ahí que me motivé mucho cuando salió la skin de Kiriko pues digamos esto es en total llevo 218 gente horas jugando a Overwatch bastante bien no sé me en la cuarta temporada y en el de apoyo que es el que más estoy dando ser oro para mí es bastante es es un gran paso y bueno gente otra vez recordaros vamos a ir dejando el vídeo bonificación doble para completar el pase de batalla yo ahora voy a seguir dándole de hecho os voy a ir grabando también y bueno gente ahora sí que sí me despido de todos vosotros ¿he hecho alguna? no no he hecho ninguna bueno no pasa nada pues gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo de verdad muchísimas gracias por verme ya vamos rumbo a los 6 cientos de verdad muchísimas gracias y ahora sí que sí me despido con un chao 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 chao